Ya se está desapareciendo. ¿Sí? Vamos a regresar pues. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Bueno, aquí andamos en Pascuaro, en el estribo. Ya perdí mi dron. Lo choqué en un árbol. Lo andamos buscando. Ay, qué cosas. Lo bueno es que hay poquitos árboles. Sí, hay poquitos árboles, miren. Aquí ahorita andamos en Pascuaro del dron. A ver si lo encuentro, si no, pues voy a llorar un ratillo. ¿Y ya qué? ¿Sí va marcando bien o nos retuchamos? Pues... Sí se va extendiendo, ¿no? Se va extendiendo. Sí, entonces vamos mal. Pues así es, muchachos, muchachas. Ay, pues ni modo. Si no lo encuentro, pues ya perdí mi elección. Ay, 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 ay. Para que pongan los sensores en el dron. Es que yo no los tenía activados. Pero pensé que... Lo tenía alto, pero no. No, ya se está desapareciendo. ¿Sí? Sí. Vamos a retacharnos y... Acá sí lo encontramos. Ey, aquí estoy, ¿a dónde van? Aquí estoy, acá. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sí lo encontramos aquí al dron. Pero a ver, ¿hasta dónde está? A ver un dron. Y va a estar allí, mire. En este. O en este. Pero ya se encontró. Ahora es de... ¡Ay! Ahora es de bajarlo. Va a estar allí. A ver. Bueno. Ahí mérito está el dron. ¿Cuánta? Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Para... Para sacudir la rama. Ahí mérito. Ok. Vamos a subirme. ¿No hay... ¿No hay hombre de araña? Jejeje. ¿Ya? Pues ya sí. Bien. Sí. Vamos a beberme. Samuar estaría muy bien para esto. No. Es el, fue eso le digo. ¡Jango! ¡No! a ver, un brinco, pues se me rompe la, se va a romper, a ver, intentalo, no le importa si arranca una rama, no, no, ni modo, tiene que secuestrar una rama, no va a alcanzar, también, sería como pegarle a la rama, oye, esta es venenosa, verdad, no, yo aquí no, ok, 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 ahi esta, ahi esta, esta alguien que me pase el palo este, yo lo hago, pues lo hago, no se va a poder, uff, un buen baño al rato, jajaja, jaja, jajaja, todo eso me resballé, no, esta dificil, yo haciendo a volcarteros, ¿oh si?, si, jaja, jaja, jajaja, 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 ¿Algo fuerte? ¿Para bajarse? Igual Cuidado eh Si Aprende ¿Cómo se llama? Francisco Viene a Don Pancho Viene Spiderman El hombre araña Dicente a la araña Está bien, tremelo si quiere Cuidado eh Cuidado eh Cuidado Si no mas Ahí va eh Si no mas Ahí va Si lo atapé Lo atapé, se rompió Quien sabe pero miren A ver vamos a dar a Don Pancho a bajar ahora Que cosas Pase 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 ¿Verdad que si? Si, muchísimas gracias Bueno pues aquí ya tengo mi drone Si se hizo Y acá ya me andan regañando Que acá estaba el drone Y no le hacía caso No le hacía caso Y ya está aquí ¿Cómo fue la experiencia? ¿Buena? ¿Qué te pareció? Mala Que cosas Pues para que tengan cuidado con los drones ya ven Y acá Don Panchito que me hizo el paro Es bueno encontrarse gente Que sabe de todo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué muchachas? Ahí por Eric No, si vamos por Eric Ahora Bueno aquí tenemos el drone ya de regreso Ya para inspeccionarlo bien Parece que se le rompió este El ICE Pero se tiene que reemplazar todo aquí Menos el motor Aquí la tiene bien Si Estas Mmm Como que si Como que no se reemplazan Mmm Ya que se aguantan Y estas Pues Están sucias no más Tal vez no más estas tengan que reemplazar Y aquí pues Esperemos que la cámara sirva todavía Yo creo si Ya Eso fue todo Y Oh No Ninguna pata se la rompió La otra vez que Se me estrelló Si se la rompió Unas dos patas O algo así Que bueno Ahí fue menos Cosas Y como vieron a Pancho El Hombre araña de De Pascuaro Mucho acá Tu Chido eso Bueno aquí esta de regreso Sergio Que ahora si le doy mis dedos Para que se suba Y no quiere Súbete Ya Ya me dejé Que me picotear y todo y no Que te hice? Mira 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 Ah ¿Por qué me chiflas? Aquí ya estamos de regreso en Zamora En Morelia En Morelia Con Katia Acá me va a llevar a A un lugar muy especial Toriana Si A consumir algo que le encanta a ella Unas galletas Taza Y aguta de coco A ver vamos porque nos machucan Aquí Que vamos a la salida a poner galletitas De chocolate A ver que tal Y a ver que más Que otra botana Unas Unas Unos cacahuates Cacahuates japoneses Mira Spiderman Muy bien Spiderman Muy bien Spiderman Mexicano Vamos a hacer Que encontramos pues Si en un alto color